La ordenanza de terrazas obliga a situarlas a metro y medio de la fachada y la normativa de accesibilidad recomienda que esta distancia se amplíe a un metro y 80 centímetros, un espacio fundamental para las personas con discapacidad visual que utilizan la línea de fachada como referencia para el tránsito. Te encuentras con muchísimas terrazas que están pegadas a la pared o muchísimos otros obstáculos, no solo terrazas. Para nosotros es muy dificultoso, nos genera muchísima ansiedad, por supuesto, muchas veces tenemos accidentes. A parte que las fachadas no son limpias, tienen tuberías, algunas tienen salida de escalones, hay farolas, hay señales, es que ese metro y medio no se queda realmente en metro y medio. Cartelería, jardineras y la plataforma única de las vías urbanas complican la movilidad de aquellos que utilizan bastón. No hay diferencia de nivel, entonces cuando tienes un problema que utilizas el bastón, como por ejemplo puedo ser yo, pues nunca sabes cuando estás en la parte de la acera o lo que sería más cercano a la acera o lo que sería el centro de la calle. Una situación que se agrava en las zonas de mayor tránsito. Lo peor siempre es el centro, porque las aceras son muy pequeñas, están mal hechas, hay mucho tráfico, mucho trasiego y a menudo las siguientes mesas se mueven de sitio. Respetar los pasos de cebra, mirar por el retrovisor antes de abrir la puerta o apartarse y avisar de los posibles obstáculos cuando vemos a una persona con bastón son gestos sencillos que pueden evitar un accidente.